Hola amigos, espero que estén super bien, les saluda Miguel Recalde En este video vamos a ver como nosotros podemos crear una pregunta y dejarla publicada dentro del curso Hay veces que nosotros necesitamos lanzar una pregunta, ya sea que se responda dentro, cuando uno está trabajando en forma presencial En todo caso, eso lo podemos programar, o podemos lanzar una pregunta directamente, en este caso en un curso 100% a distancia Para que nuestros alumnos nos puedan responder, entonces para poder agregar una pregunta nos vamos hasta la pestaña trabajo de clases Le decimos en crear y le vamos a crear una pregunta, tenemos que poner el título de la pregunta en este caso En este caso le voy a llamar inicio de sesión Y las instrucciones que voy a preguntar en este caso Fíjense que acá puede ser una pregunta directamente textual o por ejemplo podríamos añadir, en todo caso podríamos añadir una imagen por ejemplo Y consultar sobre esa imagen en particular Pero en este caso voy a escribir directamente las instrucciones acá Un usuario no puede iniciar sesión Y acá tengo que seleccionar en este caso que tipo de pregunta va a hacer En este caso el tipo de pregunta va a ser el tipo de selección múltiple La primera opción en este caso va a ser que no puede iniciar una sesión con una cuenta de centro educativo Por ejemplo, la segunda opción podría ser una cuenta personal de Google Y la tercera opción por ejemplo podría ser una cuenta HeadSuite de Google Que sería una cuenta en este caso corporativa La última opción en este caso podemos poner una cuenta de Hotmail La cuenta personal de Google sería una cuenta en este caso sería una cuenta de Gmail Y acá no puede, voy a poner, para llamar la atención voy a ponerlo en mayúsculas Justamente para no, en este caso, para no despistar Bien, entonces esta es la pregunta que yo lanzo Esta pregunta quiero que esté dentro de mi curso de Google Classroom Quiero que esté para todos, para todos mis alumnos en este caso Si quiero le puedo poner un puntaje En este caso no considero Simplemente quiero, quiero saber si, qué tanto están aprendiendo acá Sí, entonces simplemente le dejo en sin calificar Pongo la fecha de entrega, puedo definir la fecha de entrega ¿Sí? Si esta pregunta por ejemplo lo quiero hacer en un horario específico Dentro del horario de clases Podría poner por ejemplo para el 31 de marzo Y podría poner por ejemplo para las 17.30 ¿Ok? Tendría también que definir si los alumnos pueden o no pueden ver el resumen de la clase Entonces, si esto dejo marcado Entonces todos los alumnos van a poder ver un resumen de todas las respuestas a esta pregunta Y si lo dejo desmarcado, entonces los alumnos no lo van a poder ver ¿Sí? Una vez que tenga definido toda la configuración Simplemente le doy en preguntar ¿Sí? Y la pregunta quedará publicada dentro de mi curso ¿Sí? Entonces vamos a ver dónde está la pregunta Actividades, tutoriales Google Classroom Alumnos Y la pregunta en este caso está acá en inicio de sesión Y ya sé que yo esto lo puedo editar nuevamente Y le puedo indicar Bajo qué tema quiero que se ubique En este caso esa pregunta Yo quiero que esta pregunta Este debajo de una actividad Porque va a ser una actividad En todo caso para mis alumnos Guardo eso Y ya lo voy a tener disponible Debajo del tema actividad ¿Sí? Entonces inicio de sesión El alumno lo que tiene que hacer en todo caso es ingresar al curso Y responder a esa pregunta Bien amigos Esto fue lo que quise compartir con ustedes Espero que este video les pueda ayudar Para poder en este caso Preparar una pregunta para sus alumnos Nos vemos en el próximo video Hasta luego